... Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta manifestación, a esta marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Televisión, gente, vamos a ver, como dirían muchos chayoteros de la tele, a estos violentos maestros. Yo por aquí no veo ni un maestro violento. Ustedes ya me dieran en la caja de comentarios. Está aquí el colectivo Marabunta, para vigilar que ningún policía, ningún entrenador se pase de la raya. Bueno, en teoría, agarro ya bien. Mucho chacho. ¡Chunche! 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 Aún no comienza, creo que llegué mas o menos a tiempo. Bueno, entre comillas. Caminemos un poco más Ay, ya nada más has presión A ver, de con una mano puedo Permítame Bueno, con una mano es medio difícil De nada Bueno, aquí conviviendo con algunos maestros Vaya, gente del sistema de transporte colectivo metro Apoyando a esta marcha Y le agradecemos el apoyo a esta valiente lucha Digamos, caminando un poco más Compañeros de la Dirección Política Nacional de la CENTE Se les convoca a acercarse a este camino Ahorita no quiero mover ni madres Para que no se me pare la grabación Compañeros de la Dirección Política Nacional de la CENTE Se les convoca a acercarse a este camino de la CENTE Estos son los violentos maestros que decía Nuño O que dice la tele No, es gente Son maestros Que se organizan Luchan Y exigen que se respeten sus derechos No son ningunos criminales No son ningunos enemigos Más bien Los maestros Son y siempre han sido nuestros mejores aliados Más allá de su Liderazgos Más allá de su termina de llegar. Falta media hora y sin comer. Esta vez no tuve chance. ¿Ven? ¿Hasta dónde? Bien. 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 A ver si vemos a alguien conocido. Soy docente, no delincuente. Bien. 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 Más cerca 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 de 50 a la calina de 50 a la calina Compañeros y compañeras Los compañeros de la sección 7 Que les corresponde la seguridad Por favor ya se vayan acercando En el aparato de sonido Compañeros de la sección 7 de Chiapas Que les corresponde la seguridad Que la descubierta ya en estos momentos Presentarse en el aparato de sonido Vean que organización debe No es más organizados que el mismo gobierno Y creo que eso es lo que les arde Para terminar la policía Hay que terminar la policía Ahí está la pila para el celular, para cualquier tipo de celular, la degencia que ya es una pila, ahí está la pila, ahí está para el celular, la degencia ya está la pila. Tenemos una pila, aquí está la pila para el celular, la degencia que ya está la pila, ahí está la pila, ahí está la pila, ahí está la pila. Juntos, 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 juntos. Aquí también se les avisa, compañeros y compañeras de la CERTE, los representantes de todas las secciones, dos representantes de cada sección, presentándose también al aparato de sonido. Nuevamente, se les hacen llamados a los compañeros de la CERTE, de los diferentes contingentes, de pasar en el aparato de sonido, dos representantes de cada contingente. Los metiqueros de la CERTE a 10 pesos, los metiqueros de la CERTE a 10 pesos, los metiqueros de la CERTE a 10 pesos. Est sauce de la CERTE a 10 pesos, phoria de la CERTE a 10 pesos. También no olvidemos que desde hace rato, desde las once, han estado también cerca de la embajada. No sé qué pasó, pero esta cosa se apagó. A lo mejor apreté algo. Bueno, continuemos. Gracias. 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 Se pretende el día de hoy llegar al Zócalo a ver si Mancera nos deja. Lo digo de esta manera por sus granacerdos. Gracias. 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 Buenas noches. Salud. Salud.